Este año en nuestro plan de trabajo va lleno de actividades relacionadas con la capacitación para los propios colaboradores y colaboradoras de las empresas y de las organizaciones que participan en la fundación. Vamos a llevar a cabo el segundo diplomado en materia de responsabilidad social. Hace dos años llevamos a cabo el primero, que es un diplomado que consta de nueve módulos, son 90 horas, dos días por mes se lleva a cabo el diplomado, vienen especialistas, algunos son locales, otras son foráneas, especialistas en temas de responsabilidad social, como Carla Guerrero, por ejemplo, que ella actualmente es la coordinadora a nivel nacional del organismo de normalización para la ISO 26000, se están modificando la ISO 26000, que es una ISO que contiene todos los temas relacionados con la responsabilidad social en México. Ella ya vino en el primer año, hace dos años, al diplomado, el año pasado vino a dar unos talleres y ahora también abre, digamos, este nuevo diplomado. Pero hay otros más, otros consultores más que vienen a dar esa capacitación en el diplomado. Por otra parte también, dentro del plan de trabajo 2016 tenemos actividades directas con las organizaciones de la sociedad civil. Te puedo decir que el año pasado hicimos, llevamos a cabo varias convocatorias, una de ellas para aquellas organizaciones de la sociedad civil que requirieran infraestructura en sus instalaciones y fue una organización que lleva a cabo acciones en beneficio de las personas con discapacidad neurológica, que fue Camino Abierto, a la que apoyamos un grupo de empresas de la fundación. Camino Abierto tenía la necesidad de contar con unos mini splits que le habían sido sustraídos de su edificio y entonces nosotros llevamos a cabo una actividad para recaudar fondos que fuera la Lotería Mexicana. Este año vamos a repetir de nuevo la Lotería Mexicana, pero vamos a generar una convocatoria para que otra organización de la sociedad civil que tenga requerimientos en materia de infraestructura presente un proyecto y nuestro comité evaluador los evalúe y bueno, pues nos vayamos con otro más.